¿Qué onda, pamboleros? Vamos directo a los resultados de la jornada 12 de la Liga Femenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado porque el Necaxan no ha perdido esta jornada. Ay, muy felicidades, ¿eh? Comenzamos. Pamboleros, y si quieren saber cómo se puede ganar este increíble kit de panini de la Liga, lo único que tienen que hacer es entrar en el video de la jornada 10 de Ceci y ver, pues, qué tienen que hacer para llevárselo. El gol de la jornada es para Cintia Peraza de las Guerreras, que, sin dudarlo, se alienta un gol de la escorpión. René Higuita estaría orgulloso de ella, solo que él la usaba para salvar goles, no meterle. Aquí viene Nancy, la pelota cerrada, ¡gol! ¿Sí? Mira nada más cómo se tira el escorpión Peraza y hace un gol. El pel de la semana va para Melanie Villeda, la portera de las universitarias, que, al parecer, no estudió bien la jugada y le regaló la victoria al futuro. La tajada de la jornada es para Mariana Charraga de las Celestes, que, muy atenta al tiro libre, salta y lo saca para salvar su arco. Quedanas estuvieron a punto de traerse algo de la guarida de León, pero las Esmeraldas resolvieron este encuentro a base de insistir en el área armando la Meleca. Súper tache para Querétaro ahí con el fair play, ¿eh? La portera ahí muriéndose y les valió gorro y metieron un gol de todos modos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, estuvo medio feo. ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! ¡Campanazo del torneo! Las rojinegras le quitaron el invicto y el liderato a las felinas. Excelente juego por parte de los coquetes. Me pongo de pie con las rojinegras, ¿eh? ¡Qué torneo están dando! A todas y cada una les llamó la atención. Miren de pie, la zurda, ¡gol! ...como 14 de selección. Martínez pone a primer palo, cuidado. Queda ahí la pelota, ¡gol! ¡Gol! Cuidado, viene el impacto, la arquera, una mano. Y la pelota sigue viva, la pelota tiene el tijero. ¡Aquí viene el centro! ¡Gol! 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 Las águilas le pusieron un hasta aquí a los azules por su buena racha. Crucero Cuevas y compañías embolsan los tres puntos. ...a países de Centroamérica y no supieron qué hacer con él. ¡Aquí va América! ¡Cuevas en el disparo! ¡Gol! 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 Ataque, conduce el balón, llega al área, puede imponerse, línea de fondo, diagonal, pégale, 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 pégale! ¡Adentro, gol! Cuento por parte de Priscila, ¡gol! ¡Gol! En el Puerto de la Vida es más sabrosa, ¿cómo no? Y las tiburonas nadaron contentas porque las pumas no pudieron hacer nada y las carochas cantan victorias. Estoy muy carnavalesca para que haya perdido tu equipo, ¿eh? A mí me encanta, pásenme las frutas. El clásico semita femenil se lo lleva en las franjitas ante unas licántropas que fallaron un penal y se quedaron con las ganas. Las rayadas pasaron por sobre las monarcas que no pudieron hacer por ni el de la honra. ¿Cómo no? Y esos dos autobolos no cuentan. Otra vez Garza con el centro. Esto puede ser importante. Trata de darse la vuelta. Cervantes. Servicio. Balón a primer palo. El remate no llega. Luego. Y Milo anotado. Centro cerrado. García la suelta. Bernal la tiene. Esta llave de todo el partido que sigue exprimiendo Daniela con el remate de Licha. Etiqueta de campeón. Noraly con la pelota mandó el centro. Las guerreras hicieron valer su cancha y salieron victoriosas de su encuentro con las ojiblancas. Tres puntos muy buenos para los laguneros. La que va con mayor confianza. Cuidado con la salida de la arquera. La pelota que queda ahí. Gol. Gol. Ojo con la pelota. Aquí va a sacar el servicio en diagonal. El disparo. Gol. Gol. El mayor anotador ante Santos. Cierto. El servicio. Gol. Aquí viene Nancy. La pelota cerrada. Gol. La jaúria norteña y las tuzas negociaron parejo la repartición y se llevan un puntito a cada quien. Pensé que estabas a dos de transformarte ya. ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta jornada descansaron Toluca y La Caxa. ¡Lo perdimos! En el grupo uno tenemos a Pachuca, América, Pumas y Puebla, mientras que en el grupo dos lidera a Monterrey, después Atlas, Tigres y León. La tabla de goleo está así. Daniela Solís, Lisbeth Ángeles, Claudia Ibarra, Katy Martínez, Isela Ojeda y Priscila Gaitán, todas ellas con cinco goles. Ninguna quiere sobresalir, ¿eh? O bueno, todas, no sé cómo lo quieran ver. Estos serán los encuentros de la jornada 13. Cruz Azul Toluca, Querétaro Atlas, Pumas Pachuca, Puebla de América, Morelia Necaxa, Chivas Monterrey, Tigres Santos, Tijuana Lobos Guad, y descansan Veracruz y León. ¡Bamboleros! Me encanta mandarles saludos y esta vez le voy a mandar a Ricardo Gutiérrez, Cabe Ríos y José Gutiérrez muchísimos besos en donde quiera que se encuentren. ¡Famboleros! ¡Arranca! ¡Famboleros, escucha! J.M. Échame los comentarios. Listísimo con el primer comentario de la semana pasada, que fue... Cabe Ríos... Mándenme saludos, Famboleros. ¿Ya lo hicimos? Listo, o sea, ya. Ya acabamos, ¿sí? Seguimos con Emiliano Sánchez. Laura y Famboleros son los mejores. Disculpa, no voy a estar un mes viendo Famboleros. Me tengo que ir a Japón y no creo poder verlos. Los quiero mucho. Ah, no es cierto, se la creyeron. Bueno, adiós. Y que vayan a por los 500k. Y abajo ni Caxa, J.M. Oye, este señor anda mal y de malas, ¿eh? Oye, gracias por los buenos augurios del 500k, pero hoy en Japón también hay como que internet, ¿no? Y mejor que el nuestro, de hecho. Según yo. Buena tecnología. No es pretexto para dejar de vernos. Vale estar. Luego sigue Luis Reyes 8. Elena, mándame un corazón de Peña Nieto porque Ceci no me pela. ¿Qué pasó, mi estimada Ceci? ¿Dónde estás, güey? Mecadito, ¿eh? Para los lunes. Ahí déjaselo en post-it. Oye, pero le vas a mandar el corazón, mami. ¿De Peña? Acuérdate que no es corazón, es como una bola ahí. Tiene cáncer. Más o menos. Sí, sí es corazón, pero como ya muriéndose, terminal. Sí, sí, sí. Más o menos. Ahí está. Continuamos con H. Lázaro Márquez. Un beso para ti, Elenita, aunque me regañe mi mujer. ¡Wow! ¡Oh, mi estimada! Ahí rompiendo la dinámica del hogar. Oye, sí. Yo no le entro a la neta esas cosas, pero... No vas a hablar de rompe hogares, ¿eh? Sigue Abraham Daniel Flores. Lau, saludos desde Toluca y tengo una pregunta. ¿Acaso juegas fútbol? Te quiero mucho. Te quiero. Sí, sí, juego fútbol. Llevo 20 años jugando y... Dice, ¿eh? Porque aquí no nos consta nada. Viene a mentirnos con estadísticas infladas. Nunca hemos visto ni un video. Siempre están invitados a mis partidos. Siempre. Le tomamos la palabra. De hecho, lo puedo. A ver, J.M., por favor, producción, adelante. Hoy vamos a ver qué tal. Y cerramos con Irving Gutiérrez. No es Thanos ni Guanteleto. Es Laura que usa como juguete. Saludos desde Jalisco. ¡Y tú eres un juguete! ¡Órale! ¿Qué le hiciste a Irving? Que me conocen, que me saben, oye. ¿Qué le hiciste a Irving? No sé, la verdad. ¿Segura? Ajá. Porque aquí está un poco... ¿Firving qué? ¿Ada? ¿Firving qué? Pues, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por todos sus comentarios. Ya ven cómo los disfrutamos. Nos vemos a la próxima jornada, ¿no? Yo también, ¿qué me parece? La próxima jornada, que ahora sí estoy... No sé por qué seguro que ganen mi taxi. Sí. Seguro. ¡Listo! ¡Listo! Muchísimas gracias. Besota. No se olviden de seguirnos en fanbolero-oficial y a mí en arrobalaurabu. Muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Pamboleros! Si quieren ganarse estos guantecitos que nos regalaron nuestros amigos de Boyd, lo único que tienen que hacer es seguirnos en Instagram, fanbolero-oficial y estar muy al pendiente porque vamos a subir una foto en donde tienen que etiquetar a un amigo y pues eso es todo. ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes!